Queridas amigas, queridos amigos, mi nombre es Antonio Morales, la directora de la Biblioteca Provincial de Málaga, y estoy aquí para que celebremos juntos el Día del Libro. El confinamiento impide que nos podamos reunir físicamente, como otros años, en la biblioteca, pero no podrá impedir, en ningún caso, que celebremos juntos la alegría de ser lectores. Nunca como ahora nos sentimos tan felices de serlo. Nunca tuvimos tanta necesidad de leer y compartir aquellos libros que nos han permitido, a lo largo de estos días de encierro, derribar las paredes y elegir otros mundos en los que vivir. De esto dan fe las ventanas de las redes sociales. Nosotros, desde la Biblioteca, queremos que en este Día del Libro 2020, sigamos afianzando lazos entre los lectores. Y hemos invitado a las voces de los libros que nos lean un texto que amen, o un fragmento del libro recomendado, con el único objetivo de sembrar el deseo de leer. Aquí os dejo a la luz de las palabras escritas y al calor de sus voces. ¡Feliz Día del Libro! Yo leo porque cada lectura es un viaje, una exploración, una salida de nosotros mismos a otras tierras. Al mismo tiempo, leer es un retorno, una repatriación con equipaje de vuelta. La lectura remueve y conmueve. La lectura estremece. Nos arranca de nuestro espacio para arraigarnos en otros mundos, en lugares oníricos del alma humana, donde vivir y vivirnos. Leer es habitar otros cuerpos y otras mentes. Es ser pirata en Malasia, arquitecto de ciudades invisibles, buscador de ballenas blancas o narradora de cuentos en Oriente. Y este es el libro que quiero compartir con vosotros. Los besos en el pan. De Almudena Grandes. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizás tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros. Y este libro es el que quiero compartir hoy contigo, La sombra del viento. Mi mundo y mi juego se resumían en mi biblioteca. Allí había encontrado yo el continente que quería explorar. Páginas, malezas, palabras, babel. Fue suficiente con un solo libro para hacerme una idea de la vastedad de mi empeño. Jamás iba a poder leer todos los libros, pero una vez leído uno, ya no había vuelta atrás. Al menos en mi caso. Había caído en una de las trampas más seductoras y peligrosas. Este texto pertenece al libro que recomiendo Construyendo Babel de Hilario J. Rodríguez. Los libros no han perdido la sutil capacidad de trazar un mapa de los afectos y las amistades. Cuando unas páginas nos conmueven, un ser querido será el primero al que hablaremos de ella. Al regalar una novela o un poemario a alguien que nos importa, sabemos que su opinión sobre el texto se reflejará en nosotros. Si un amigo, una amada o un amante coloca un libro en nuestras manos, rastrearemos sus gustos y sus ideas en el texto. Nos sentimos intrigados o aludidos por las líneas subrayadas e iniciamos una conversación personal con las palabras escritas. Nos abrimos con mayor intensidad a su misterio. Buscamos en su océano de letras un mensaje embotellado para nosotros. Y este es el libro que quiero compartir hoy con vosotros. El infinito en un junco de Irene Vallejo La vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí, al alcance del salto que no damos. La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia sobre un hecho vivido, un hecho vivido sobre un hecho real. La vida, fotografía del número, posesión de las tinieblas, mujer monstruo. La vida, proxeneta de la muerte, espléndida baraja, tarot de claves olvidadas que unas manos gotosas rebajan a un triste solitario. Este es el libro que recomiendo. Rayuela, de Julio Cortázar Dice Alberto Manguel que leer nos brinda el placer de una memoria común, una memoria que nos dice quienes somos y con quienes compartimos este mundo, memoria que atrapamos en delicadas redes de palabras. Leer, leer profunda, detenidamente, nos permite adquirir conciencia del mundo y de nosotros mismos. Leer nos devuelve al estado de la palabra y, por lo tanto, porque somos seres de palabra a lo que somos esencialmente. Gracias a las palabras, gracias al texto hecho de palabras, las sensaciones se resuelven en conocimiento, en reconocimiento. Soy quien soy por una multitud de circunstancias, pero sólo puedo reconocerme, ser consciente de mí mismo, gracias a una página de Borges, de Jaime Gildebiedma, de Virginia Woolf, de un sinnúmero de autores anónimos. La lombriz de la conciencia, como la llamó Nicola Quiaramonte en otra página que me define, denota la incisiva, constante, obsesiva búsqueda de nosotros mismos. La lectura añade a esta obsesión la consolación del placer. Y el libro que vengo a recomendaros es Las olas de Virginia Woolf. ¡Gracias!